Eso no es así, yo no quise maltratar al hermano, no le quise... Bueno, en ningún momento, perdón, en ningún momento se lo maltrató, más bien usted le dio amor, mucho amor, ¿por qué? Porque le está diciendo la verdad, le está diciendo que no debe ser así, usted actuó bien y lo felicito, créame que lo felicito, ojalá salgan muchas personas como usted, muchos buenos católicos que predican la verdad, la sana doctrina, y no para provocar, confundir a otros. A mí, mire, cuántas veces hasta me han insultado los protestantes, y una señorita, es protestante, que ahora es católica, convertido en católico y me dijo que tenemos que tratar con mucho amor al protestante, ¿qué más amor con decirle la verdad? A mí me han insultado, me han maltratado, me han dicho que no, que tú adoras a los yesos, que eres un, este, ¿cómo se llama? Idólatra. Yo le digo, le contesto a un evangélico, le digo, Señor, usted confunde, usted confunde idolatría, ¿ah? Con, este, ¿cómo se llama? Cuando intercede la Virgen, ella intercede, nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos, la respetamos, y respetamos a muchas personas, en este caso como usted, ¿no? Es un hombre que está, yo lo estoy escuchando por primera vez, y usted está predicando la sana doctrina, sin odio, sin nada, yo no le veo nada malo que usted le diga la verdad a esta gente, y la verdad que me molestó cuando lo ofendieron a usted de esa manera, ojalá, ojalá Dios quiera que se hagan miles como usted para que se ríe la sana doctrina, y le digo a ese señor que llamó, y que le comenzó a usted a refutar, para mí que no es católico. En YouTube, aquí, pues, tengo 1600, 1600 videos, tengo debates, entonces, este, aquí, en este video, uno dice que católico, me dice que no puedo predicar porque soy pobre, en la pared, en tu pared, es pobre, pobre, porque él es doctor, él es, ay, papá, mire, déjeme decirle que usted es más, más gente y más personas que ese que se, que se presenta un título de doctor en teología, lo que sea, yo con escucharlo, lo poquito que le escuché cuando estaba usted interviniendo, dije, pucha, que a este señor lo voy a escuchar, lo voy a escuchar, y cuando vi que, tratando de ofenderlo a usted, porque para mí es una ofensa, ofender a un hombre que predica la verdad, la sana doctrina, ahí mismo pedí que entrar con mi invitado, y gracias por esa deferencia, ¿no? Siga usted adelante, y yo soy un admirador del padre Luis Toro, un tremendo admirador, ¿sabes por qué? Y lo sigo, ¿sabes por qué? Porque yo siempre fui católico, un día vi un debate, con un tremendo protestante que dice que es apóstol, y el padre Luis Toro, con citas bíblicas, con capítulos, lo puso en su sitio, lo puso en su sitio, entonces, a mí no me vengan, y a mí se me abrió el entendimiento, y comencé a entenderlo, de una manera fácil, como predica el padre Luis Toro, de una manera fácil, que uno... Cuéntame un momento, hermano, paz y amor, bendiciones, pues, como yo le comentaba, voy para Perú, voy para Lima, voy a estar allá, voy a estar 12 días, voy a estar, y pues van a, voy a dar una serie de enseñanzas, no va a ser mucho apologética, sino de historia, hablar sobre la Eucaristía, en la Biblia, y en la patrística, hablar sobre el bautismo, sobre, hablar sobre el bautismo, la materia y la forma, en la patrística, en la Biblia, entonces, van a ser unos temas, yo no los he dado acá, porque son, son, pues, allá, como que dicen que no ataca mucho el protestantismo. Así que, mi hermano, puede, puede continuar, dice acá, dice, Black Charro, dice, vamos a demostrar con la Biblia, hermano, si le encarren la verdadera iglesia, y este parámetro. Ah, le cuento, le cuento, le cuento, hermano, mire, cuando yo, yo tuve la oportunidad, en las redes sociales, de defender a la Virgen María, ¿no?, de defender a los católicos, y me atacaron, demuéstrame con, me dijo, con este, ¿cómo se llama?, con capítulos, mira, ve, le digo, te voy a mandar un video, donde ese video, tiene capítulo y versículo, no, que tu papá, el, tu papá, el, el cura toro, no, él no es mi papá, él, él es un hombre que, que, ¿sabes qué?, me ha hecho que Dios me abra el entendimiento, con una facilidad, te digo, ¿sabes qué?, le digo, tú, busca un debate con el Padre Listoro, búscalo, él te va a decir dos palabras y, 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 te va, te va, te va, te va a convertir al catolicismo, le dije, ah, no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no concibo, le digo, uno tiene su falla, uno es pecador, por naturaleza, pero uno no puede negar la sana doctrina, él, él fundó su iglesia hace dos mil años, este hermano, hace dos mil años fundó su iglesia, eso yo lo he leído, lo he visto, con mis propios ojos, ahí, en la, y la misma Biblia de ellos, la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, como dice el Padre, el Padre Listoro, Padre Listoro, tremendo hombre de Dios, ojalá que levanten mil Luis Toros para que evangelicemos todo el planeta y se salve la gente, porque ellos creen que se van a salvar, no, ellos dicen que se van a salvar con solamente creer, y no es así, por eso yo reitero, ¿no?, y los felicito, hermano, los felicito, y que escuchen cualquier protestante, a mí muchas veces me han insultado, me han atacado, yo leí, yo leí, ¿ah, quiere que te mande un capítulo de versículo? he tenido que saber qué hacer, yo tengo dos teléfonos, con mi Biblia, tomando fotos de la Biblia, y se los mandaba, y no aceptaban, no, como, o sea, me digo, ¿qué es lo que tú estás buscando? le digo, no, a un protestante, hermano, le digo, ¿qué estás buscando? yo respeto tu, 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 tu fe, pero, está cerrado, te mando, me pides capítulo y versículo, te lo mando, y encima me atacas, me dice que soy un idólatel, mi hermano, vamos a escuchar, permítame, vamos a subir aquí a mi paisano, Marito, ¿cómo está? ya, Marito, yo también, también, está bien, sí, está bien, está bien, hermanito, permítame, Mario, ¿qué tal? ¿cómo está? bien, Mario, tiempo de no saber de usted, ¿puede poner su cámara? lo que pasa es que voy manejando y llevo clientes acá ah, qué bueno, Mario, pues, este, ¿cómo ha estado? todo bien, todo bien todo bien, para los que no sepan, Mario Prado es el que llegó a interrumpir la misa donde estaba el padre Luis Toro no, 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 no empecemos con mentiras primero, Martín, no empecemos con mentiras, porque tú sabes que tu papito lindo de tranquilo, Mario, 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 mira, Mario, mira, seamos serio en esto porque Mariano, Mario, claro, me invitó a mí no, Mario no, ah, dale dime yo te estoy presentando porque no te conocen pero, sí te conocen que eres el que llegó allí pero están diciendo que yo llegué a interrumpir yo nunca llegué a interrumpir ninguna misa ese es el problema que han estado verdaderamente ustedes como se llama pero no fue así vas a chocar si no te nefast Mario pues que tal cual es tu aporte no no que estoy escuchando ahí la florería que tiene el muchacho ahí que la flora es para ti que la flora es para no se quien y que si hubieran miles de Luis Toro ya hubieran ganado el mundo mira tiene 21 siglos no se cuantos siglos dicen ustedes que tienen y no lo han podido ganar cual es el problema que ha sido el problema de tantos papas que han habido no han podido ganar el mundo como esta la cosa puedo hablar hermano ya usted habló mucho señor ya quiero más mire usted usted es un apóstata un apóstata reconocido yo vi el video cuando usted interrumpió la misa cuando antes de entrar a la misa usted lo estaba maldiciendo al padre Luis Toro y ese no es de un cristiano usted no es un cristiano usted es un apóstata renuncia al pecado de apostasía y sea más humilde más coherente yo creo que tenemos que llevar un diálogo nosotros yo con estos señores no necesito platicar porque estos ya son religiosos rematados mario vamos a escuchar vos veniste vos veniste y hiciste alusión al hermano hermano marco encienda su micrófono sin quererlo silencia a usted él habló de usted entonces usted puede responderle y mario yo sé que no vas a debatir conmigo porque no no debatís ya te voy a ya te voy a dar el micrófono hermano David es que debatimos ¿quién fue lo de Erasmo? ¿quién fue lo que estaba hablando? verdaderamente en este caso en este momento yo creo que sería una pérdida de tiempo decir que vamos a debatir si yo entré es porque verdaderamente he estado escuchando ¿verdad? las malas expresiones de este señor en contra del cristiano el del cristiano evangélico y yo veo que ustedes dicen tener buena reputación y tú bien sabes cómo ha sido tú con muchos hermanos cristianos y los han hecho ¿cómo ha sido yo? de una y otra manera ¿cómo ha sido yo? que verdaderamente para mí me da mucho que desear ustedes cuando los he oído yo Mario ¿cómo he sido yo? no yo te he escuchado muchas veces como verdaderamente has ofendido a muchos hermanos yo te he escuchado a ti muchas veces ¿qué les he dicho? tú lo sabes y no puedes y no puedes negarlo porque tú lo sabes que lo has hecho igual yo yo lo he hecho también y no me voy a retractar de lo que he hecho ¿verdad? déjame hablar ¿podés decir cuáles palabras he dicho yo? ahí están los videos Martín ahí están los videos no necesito hablar yo ahí están los videos ¿cuáles palabras? te recuerdas cuando fuiste a buscar a un hermano que había supuestamente había sido ex católico y fuiste a buscarlo te recuerdas cuando fuiste a buscar no sé si fue a a no sé quién pero pero verdaderamente sí has insultado gente Martín has insultado gente has ofendido gente y no no vengamos a llevarnos los de santo acá porque todos ustedes saben cuáles han insultado muchos cristianos evangelios Mario ¿cuáles han sido los insultos? ¿me puedes decir? ¿cuáles insultos? ahí están ahí están Martín que hasta te ofendieron mira yo no voy a tocar ese tema que tocaron ellos hasta te ofendieron a ti y a mí no me gustó porque yo sé que no podemos realmente tomar cuestiones de lo cual la persona padece o la persona tiene pero sí te digo a veces uno se lo busca Mario a veces uno se lo busca decilo decilo estás llorando por Hugo Albornoz no, no, no no yo no estoy llorando por nadie entonces vos estás llorando por Ritoro vos estás llorando por Ritoro porque lo que es lo que falta es decirme estás llorando vaya Mario vos no debatís nunca has debatido y nunca vas a debatir vos decís ¿quién hizo la Biblia? bueno la Biblia la hicieron quiero ver sociedades bíblicas mi Biblia dice que fue hecha por sociedades bíblicas contéstame contéstame seguís manteniendo que tu Biblia la hizo sociedades bíblicas y la hizo ahí dice que sociedades bíblicas la hizo escuchen sociedades bíblicas hizo la Biblia no ahí es la mía tía si dice que ella la hizo bueno yo no sé así dice pero realmente cuando yo le voy el que hizo esa Biblia dice ahí sociedades bíblicas o sea que si tú tienes una imprenta y tú la haces y le pones tu nombre porque tu imprenta la hizo entonces ¿quién la hizo? la imprenta tuya vamos a escuchar al hermano Eramo Mario Prado mire hermano Prado en el año 1825 todos los pastores se reunieron y le quitaron siete libros a la Biblia la Biblia antes venía con 73 libros ese es un punto bien importante cuando el Papa San Damaso I reunió los libros de la Biblia dijo esto es palabra de Dios eran 73 no 66 así de facilito segundo punto cuando usted entró a interrumpir la Eucaristía para nosotros la Eucaristía es lo más sagrado que tenemos y eso se respeta eso se respeta porque a usted no le va a parecer que vayan y entren a su culto a interrumpir al pastor a retar al pastor no le va a gustar que un católico vaya al culto a lo mejor hay por ahí algún católico que ha ido pedimos perdón por ellos pero nosotros como cristianos católicos lo más sagrado que tenemos es la Eucaristía y eso se respeta entonces toca la Biblia toca ante la Biblia yo pienso que usted yo no sé mucho de historia pero con unas dos simples preguntas que yo le haga se va a quedar sin argumentos así de sencillo así de sencillo puedo contestarle a este señor yo si Mario como no ok mira para empezar a mí no me interesa a quien le haya quitado o le haya puesto número uno número dos no vengas a decir mentiras aquí señor de que Damaso fue el que hizo la Biblia porque Damaso lo único que mandó fue a que verdaderamente se tradujera del griego al latín así que pacatazo para ti porque Damaso no ha hecho la Biblia sino que fue que la traduzco del griego al latín y tú lo sabes Martín tú lo sabes Jerónimo fue a traducir la Biblia del griego al latín y ustedes verdaderamente que es lo que pelean ustedes pelean incoherentemente nada porque bien saben que Damaso mandó a que tradujeran la Biblia que ya había sido hecha del griego al idioma latín entonces cuál Biblia es la que ha hecho Damaso si ya estaba hecha señores que no entienden ustedes qué es traducir no tienen ustedes qué es traducir le puedo contestar le puedo contestar ok en primer punto estás diciendo una mentira que yo no dije y acuérdate que la escritura dice que el diablo es padre de toda mentira porque yo dije reunió los libros de la Biblia nunca dije que le escribió un ejemplo hermano hermano yo guardé silencio usted guarda silencio mire yo dije reunió los libros de la Biblia no dije escribió quien escribió fueron los apóstoles y los profetas entonces no diga cosas que no son ok te voy a contestar entonces otra mentira del diablo que te puso en la boca reunió los libros no te estoy diciendo que los libros ya habían sido reunidos que de una Biblia que ya había sido hecha que los griegos la hicieron de esa Biblia Tamaso mandó a traducir a Jerónimo la Biblia no te estás dando cuenta lo que estoy explicando traducción traducción traducir a otra lengua Martín dejémonos de mentir Martín vos lo sabes Diego vos bien lo sabes Mario te voy a corregir bien quien hizo la Biblia la Iglesia Católica no, 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 no no, no no, no demostrame vos demostrame que los 70 ancianos eran católicos demostrármelo me vas a dejar hablar no, sí te voy a dejar hablar pero me vas a demostrar que los 70 ancianos que hicieron la traducción la Biblia eran católicos dale yo te escucho dale yo te escucho voy a pagar yo mi micrófono la Iglesia pues primero no toma el canon hebreo toma el toma el canon griego la parte de la septuaginta que contenía deuterocanónicos que Jesús y los apóstoles los utilizan ahora la Iglesia define define primero no agarrar el canon hebreo sino el griego que era de la septuaginta que contenía deuterocanónicos segundo la Iglesia que estamos hablando era la Iglesia católica los hebreos no aceptaban a Cristo no aceptaban Nuevo Testamento entonces la Iglesia católica define el canon lo que dice Mario que el Papa San Damaso manda a traducir es verdad pero no había ningún listado igual al que tenemos ahora no había y dijo tertuliano dijo tertuliano que nace en el 140 porque a él él era partidario de utilizar tertuliano era partidario de utilizar el apocalipsis de Enoch entonces tertuliano dijo a mí me gustaría dijo tertuliano que el apocalipsis de Enoch estuviera entre el canon pero el incluir o no no es no es atribución de una sola persona sino de la Iglesia entonces no había protestantismo hasta el siglo 16 por tanto todos me vas a decir de San Atanasio si Atanasio en el 367 da un listado ese listado de San Atanasio que era católico yo te lo puedo demostrar ese listado de San Atanasio ponía como dudoso a Esther entonces no era igual antes del Papa San Damaso habían listado si habían listado ninguno igual al del 382 que es ratificado en el 393 pero esa acta conciliar se pierde luego es ratificado en el 393 luego en el 397 405 419 1442 1542 36 hablando de lo que es Trento entonces no había no había protestantes en el momento de utilizar de pues este que se compila el canon en que libros me baso yo Mario me baso historia de la literatura cristiana antigua el origen de la biblia la biblia en la historia estos son los libros que yo te puedo recomendar las fuentes que dieron origen al nuevo testamento buenísimo libro como se formó la biblia de edilberto lópez erudito el canon de la escritura de ff bruce introducción a la biblia de manuel de tuya entonces si vamos a hablar Mario tienes que mostrar libros y tienes que mostrar bases no 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 bueno muy bueno que sea lector de la biblia sea lector de algunos eruditos pero no me has hablado de los 70 ancianos de lo que yo te pregunté mira fíjate que fácil y sencillo es que fácil y sencillo es que existió primero y cuando existió esa biblia griega que verdaderamente se utilizó por mucho tiempo y cuando damaso se da cuenta de que verdaderamente hay algo que necesitan ellos traducir a latín para podérsela mostrar a ese pueblo de esa lengua manda a san jerónimo y le dice que la traduzca mira es fácil entender no necesitamos tantos libros para poder entender traducir un libro que no les pertenecía al catolicismo sino que a unos 70 hombres que verdaderamente recopilaron todo hicieron la primera biblia y de esa biblia griega ustedes los católicos o sea los padres de ustedes como san jerónimo y como este señor el papa este san damaso verdaderamente traducen una literatura que ya había sido hecha martín eso es fácil de entender yo no necesito tener tantos libros para decirte lo tranquilamente que ustedes tienen una traducción de una biblia que ya había sido hecha fácil acéptelo ahora te permita mi hermano le voy a contestar mario yo hablé de la septuaginta si sabes que es la septuaginta yo hablé de la septuaginta que vos no entendas ese es problema tuyo ahora yo no he dicho que la iglesia como dijo el hermano erasmo escribió el antiguo testamento no he dicho eso entonces yo lo que he dicho y lo que ha dicho el hermano es que la iglesia es que ni el nuevo lo escribieron ustedes deja hablar te voy a te voy a leer lo que dice el canon de la escritura y que quede claro que quien define libros que quien los define es la iglesia católica te voy a te voy a te voy a decir algo había había una chance que hablé espérame mira lo que estaba de decir mira martín lo que acabas de decir decir que la iglesia católica define verdaderamente los libros y a unos doritos antes dijiste que el antiguo testamento ya estaba escrito entonces quien está engañando acá yo o tú déjeme y me despido porque ya es tarde déjeme y me despido mire con esto las preguntas lo dejo al hermano yo me despido y es noche mire de todos ellos que quien él habla eran católicos la pregunta es por qué no estuvo un hermano protestante un testigo de Jehová un adventista uno la luz del mundo un pentecostal etcétera etcétera por qué no estuvieron ahí para que se reunieran con el papa san damaso primero y dijeran este libro sí y este no este libro sí y este no con esto me despido que pasen muy buenas noches esa fue la pregunta por qué no había un pastor en ese tiempo para que vinieran los libros de la biblia junto con el papa esa es la pregunta con eso me despido y que pasen buenas noches bendiciones a todos que Dios les bendiga bendiciones mi hermano Mario contestar lo que acaba de preguntar había un pastor y que le voy a andar contestando a este religioso este está preguntando Mario que le voy a contestar yo a este señor que nunca va mira mira Martín primeramente no permítime si había un pastor evangélico cuando definen en el canon si o no mira Martín tenemos esas preguntitas infantiles porque ustedes bien saben que ustedes no estaban en ese tiempo Mario si o no contestar te escucho había un pastor evangélico si o no encender mi no contesta hermano no va a contestar porque no tiene argumentos déjelo déjelo está cantinflada Mario te escucho ay Martín me apagás el micrófono si te estoy diciendo la verdad no mostrame que católico mira mira escúchame mostrame que apóstol de los que estuvieron con Jesucristo era católico mostrámelo bíblicamente mostrámelo permítime mostrámelo ustedes están pidiendo yo no les estoy dando porque yo sé que estoy bien mostrame quién era de los apóstoles católicos Mario la pregunta se te ha hecho no me vas a cambiar había un pastor protestante por eso yo también te la estoy haciendo yo si ustedes me contestan a mí de que un apóstol era católico Mario la pregunta se te ha hecho no me cantifles vas a contestar si había un pastor evangélico seamos serios vos ya sos un adulto yo también conocemos Biblia y vos la conoces también si vos me estás haciendo esta pregunta incoherente yo te voy a salir con otro incoherente dame un nombre de un apóstol que era católico vaya tranquilo dámelo Mario contestar que te cuesta decir no contestar yo te estoy haciendo una pregunta a ti tú no quieres contestarla no después dame la primero tú y yo después contesto que me dé un apóstol que haya sido católico cualquiera de ustedes Mario la pregunta se te ha hecho mejor sigamos en el estudio de lo que estábamos porque no vas a sacar ni un apóstol ni yo te voy a mostrar absolutamente nada así que mejor tranquilo ¿por qué no te voy a demostrar en la fecha tú no vas a poder demostrarme que un apóstol era católico no me lo vas a poder demostrar yo te lo voy a demostrar que no te guste eso pregúntame si me importa me lo vas a demostrar ok pregúntame si me importa no había no había ni un oí bien no había ni un bautista no había ningún testigo no había absolutamente nada de eso ahora dame el nombre apóstol que era católico va dámelo bien te voy a mostrar recuerda que conozco los nombres de los doce recuerda eso te voy a mostrar que eran de la iglesia universal ah va demostrame quiero ver la iglesia universal vamos a ver vamos a ver hoy sí hoy sí Martín va a demostrar que eran de la iglesia universal vamos Martín deja hablar deja hablar cuando nosotros vemos apagar el micrófono ok lo voy a apagar dale cuando nosotros vemos que Cristo envía bueno primero allí en Isaías 49 6 46 9 te he puesto dice para que mi luz llegue hasta las naciones entonces vemos como Jesús como Jesús iba a tener una iglesia que iba a llegar hasta las naciones ahora nosotros vemos esa universalidad esa catolicidad en el querer de Jesús cuando Jesús envía él manda a todas las naciones él no quería que fuera solo en Jerusalén por eso nosotros vemos en Hechos 1 8 vemos la universalidad del envío cuando dice vamos a ver lo que dice Hechos 1 8 y te voy a mostrar la universalidad en la Biblia dice y recibirán poder cuando venga sobre ustedes la fuerza del Espíritu Santo pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén en Judea en Samaría y hasta los confines de la tierra ahí nosotros podemos ver como Jesús su querer era de una iglesia universal esa iglesia universal tenía una enseñanza que era enseñada vamos a ver lo que dice romanos romanos vamos a ver lo que dice romanos 1 8 y ahí podemos ver el querer de Jesús romanos 1 8 dice ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús por todos ustedes pues su fe es enseñada en el mundo entero entonces vemos que la iglesia de Roma vemos como la iglesia de Roma dice San Pablo que su fe era universal era enseñada en todo el mundo es universal es católica ahora veamos lo que dice romano 16 16 esa era la iglesia de Jesús dice salúdense unos a otros con beso santo todas las iglesias dice les mandan saludes a quien a la iglesia de Roma por eso dice el escritor el escritor de los romanos que la escribe tercio la escribe tercio y se le adjudica a San Pablo pero su escritor es tercio entonces él dice las iglesias lo saludan a ustedes a esa iglesia que tenía una fe universal la cual era la iglesia de Roma entonces cuando nosotros vamos viendo la fe cuando nosotros vamos viendo la fe de esa iglesia era una fe católica y si vos y si vos sabes que el número 7 significa plenitud pero también significa catolicidad catolicidad donde lo vas a ver eso San Pablo lo escribe 3 7 cartas allí se puede ver la catolicidad San Ignacio de Antioquía escribe a 7 comunidad el apocalipsis muestra también que escribe el ángel a 7 comunidades entonces eso significa catolicidad en la misma biblia solo que en código pero para eso Mario vos tenés que comprar libros yo tengo dos libros sobre lo que es el apocalipsis así es que yo te he mostrado como la iglesia es católica ahora si vos me decís a mí si vos me decís a mí que esos del canon no eran católicos ahora vamos a ver por qué San 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 ¿cómo te llamo? Andásomo Andásomo San no no es el el papa no San San Andásomo es el que da un listado en el 367 que era casi similar solo que ponía dudoso solo que ponía dudoso solo que ponía en duda el libro de Esther que por cierto en el Kun Ram no encontraron el libro de Esther vamos a ver cuál era la mentalidad de San Atanasio dice el libro dice el libro los padres de la iglesia dice verás a los ministros mi hermano quiero que usted me lo lea quiero que usted me lo lea vamos a vamos a ver porque Mario pidió respuesta y le vamos a dar respuesta mi hermano me lo puede leer usted acá está si me puede leer verás a los ministros dice si lo mira verás de la misma manera ¿no? verás aquí aquí a ver en qué parte está hacia abajo desde aquí para abajo esa es la fe de San Atanasio dice Mario que no era católico lea lo que dice de la misma manera que un hombre al ser no aquí 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 ahora allá arriba eh perece verás a los ministros que llevan pan y una copa de vino eh ¿qué dice? y lo ponen y lo ponen sobre sobre la mesa y mientras y mientras no se han hecho dice las no 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 veo bien las invocaciones y súplicas no hay más que puro pan y bebida pero cuando se han acabado aquellas extraordinarias y maravillosas oraciones entonces el pan se convierte en el cuerpo y el cálido en la sangre de nuestro señor jesucristo consideremos el momento culminante de estos misterios este pan y este cáliz mientras no se han hecho las oraciones y súplicas son puro pan y bebida pero así que se han proferido aquellas extraordinarias plegarias y aquellas santas súplicas el mismo verbo bajaste el pan y el cáliz se convierte en el cuerpo esta era la fe de san atanasio esta era la fe de san atanasio entonces aquí está muy claro cuál era la fe si san atanasio no era católico entonces aquí los padres de la iglesia claro 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 puedo hablar ahora yo si mario yo creo que hablaste bastante ahora mira yo te pedí que me dieras el nombre de un apóstol de un apóstol no de tu san atanasio de un apóstol que era católico que no pediste que no podiste te fuiste por la tangente mira como la mañosidad del catolicismo agarrando versículos y tergiversando versículos que la universalidad que esto y lo otro mira para empezar la universalidad no salve uno dos en ningún momento Jesús dijo que había creado una iglesia católica jamás perdón perdón muy bien ya vas a continuar ya vas a continuar solo te quiero dejarme hablar a ti solo te quiero hacer la pregunta la universidad universalidad no salva yo te voy a contestar cuando ya yo haya verdaderamente puesto lo que quiero no es que vas a seguir yo te dejé libre yo te dejé libre que escuchara vas a seguir solo que no te escuché pero déjame terminar que yo no te predice ninguna pregunta y tú te pedí primero el nombre de un apóstol que era católico que me lo mostrara veniste con atanasio con san no sé qué y tú sabes que él no fue apóstol de Jesucristo para nada esta es la habilidad de este señor esta habilidad para preguntar esa serie de preguntas número dos estás enseñando libros que el libro puede aguantar con lo que le ponga usted lo sabe ¿verdad? verdaderamente me da pena me da mucha pena que conociendo la verdad ustedes quieran mentirle a la gente que aquí dice que aquí es mira los mismos versículos que tú agarras los pueden agarrar los morbones los testigos de Jehová todo para decir que ahí verdaderamente habla de ellos no Mario la verdad Mario yo no estoy para perder mi tiempo yo te mostré la catolicidad todos eran cristianos católicos todos creían en la eucaristía esa misma iglesia esa misma iglesia que yo te mostré que era la iglesia de Roma la iglesia ahí vemos que dice pues este todas en todo el mundo es enseñada su fe esa iglesia que es la iglesia católica en Roma como nosotros lo vimos por eso te dije te mostré la universalidad el hecho el hecho Mario es que estás hablando ¿qué pasa? ¿tenes miedo que yo hable lo que yo tengo que no hablas tonterías Mario hablas hablando tú no es que te estás hablando tonterías porque yo te pedí el nombre de uno de los apóstoles todos 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 eran de la iglesia universal ese que tiene que ver con los apóstoles nada te pedí de los doce apóstoles y te dije conozco los nombres te dije bien claro te lo dije conozco los nombres mira quedaste en ridículo en tu propio canal ¿te das cuenta? todos todos los apóstoles eran eran deligenio quedaste en ridículo Martín Marriento chao Mario quedaste en ridículo se quedaste sin argumentos se quedaste sin argumentos hermano se quedó sin argumentos se quedó sin argumentos se quedó sin argumentos pero que vas a debatir si no tienes argumentos no no debate Mario no debate ahí te dejo con tu hermanito para que te diviertas Martín bye aquí hemos visto hermanito aquí hemos visto él pregunta esa iglesia tiene sucesión esa iglesia es la única la que llama bienaventurada la Virgen María y es claro tenemos como madre a la Virgen María eso nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 12 del 15 al 17 cuáles son los hijos los que guardan su palabra y retienen el testimonio de Jesús ellos así es una aventurada la Virgen María ellos no tienen la Santa Eucaristía ellos 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 dicen que él él hace su Santa Cena va a la pulpería compra una soda y compra una galleta y una Coca-Cola y galleta entonces Mario pues realmente él no tiene preparación él no tiene preparación él no conoce de Biblia él solo pues sabladuría no hermano y cuando dijo que yo usted lo estaba ensalzando eso no sé eso eso es reconocer ese es el respetar a una persona que está preparada yo no lo ensalzaba a usted porque 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 me da la gana simplemente estaba diciendo la clase de persona que es usted un hombre católico verdadero él es un protestante él es un protestante ¿no? que torce las escrituras entonces él se cree un erudito y bueno él como y se burla y deja mucho que desear porque usted ha actuado con altura ha hablado con altura en ningún momento a él lo ha faltado usted no le ha dicho nada malo pero su rabia de él quería explotar ya quería explotar ya quería explotar pero hermano bueno ¿qué vamos a hacer? seguir para adelante y como usted me mencionó seguir orando bastante y tratar de ser cautos a la hora de de tener un encuentro con algún protestante para que no digan que uno los maltrata los ofende y que les falta el respeto a veces claro uno por la emoción a veces muchas veces ¿no? saca a relucir y yo tengo ese defecto ¿no? que no me gusta que ofendan sobre todo a los siervos como usted como el pastor Luis Toro el padre el doctor Fernando Casanova que es un tremendo hombre de Dios entonces ¿qué podemos esperar hermano? que mucha gente por esa torcedura de las escrituras se pierdan tenemos que contribuir así es hermano yo lo felicito nuevamente y yo creo que usted quiere descansar también porque yo creo que ya es tarde la noche ¿no? sí vamos pero voy a voy a escuchar aquí a Cristiano predicando con poder o predicando no sé qué buenas noches ¿cómo está? buenas noches hermano bendiciones buenas noches saludos saludos ¿cómo está mi hermano? usted es católico yo soy un cristiano predicando con poder hermano ¿usted qué cree que sea? no lo sé mi hermano si a usted se le presenta un cristiano predicando con poder ¿usted qué va a decir? Mario Prado Mario Prado subió y dijo que él se pone palabra de poder entonces no sé realmente no lo sé si a mí si a mí una persona viene y me dice yo soy un cristiano predicando con poder usted es católico hermano porque si usted predica con poder y con la palabra de la verdad usted es católico me subí el otro día me subí el otro día en un canal del hermano título apóstol y le dije lo mismo si yo soy cristiano predicando con poder y me dijo él entonces eres evangélico oh entonces tú piensas que los evangélicos predican con poder no ellos dicen que predican con poder solo para cumplir exactamente no hermano yo soy católico por la gracia de Dios por convicción y pues aquí estamos saludándolo hermano Barrientos gracias por dejarme subir a su live y pues que que malo que ya se bajó el otro hermano porque él decía ¿dónde está un católico? oye en la Biblia bueno yo le hubiera preguntado hermano a ver ¿qué eran los apóstoles? y que eran todos los cristianos que predicaban la palabra de Dios en los primeros segundos y tercer este siglo a que pertenecían iglesia seguramente él diría bueno pues era la iglesia de Cristo entonces la iglesia católica nació con Constantino en el 313 muy bien perfectamente te la compro entonces en el 313 nació la iglesia católica con Constantino dame el documento dame el documento donde Constantino estipuló y en este momento se funda la iglesia católica romana apostólica vámonos ¿dónde está el documento? no es que Constantino dio un edicto de Milán que para dar libertad religiosa ah eso es otra cosa Constantino dio un edicto de Milán en el año 300 y algo 313 por ahí para dar la libertad religiosa pero la iglesia católica pero la iglesia católica la iglesia de Jesús ya tenía cientos cientos de sedes episcopales por todo el territorio romano ya la iglesia de Cristo la iglesia católica ya tenía cientos de iglesias de sedes episcopales por todo el territorio romano el mismo documento de la de Constantino lo estipula que cuando se estipuló ese documento ya existían tantas sedes episcopales de la iglesia católica oh es que la Biblia no dice no no lo dice ¿por qué? porque es que es que mi hermano Martín el hermano separado cree piensa y y espera que cuando Jesús dice y en esta roca edificaré mi iglesia entonces Pedro tráete el rosario Juan tráete una imagen Santiago tráete toda la congregación vamos a rezar el rosario en este momento hey tú tráete la virgen en un burro hey tú vamos a hacer una peregrinación hey tráete la imagen de San Judas Tadeo o sea ellos piensan que todo empezó así literalmente no o sea eso es falta de conocimiento es falta de sentido común Jesús deja una iglesia en pañales Jesús deja una iglesia en pañales Jesús se va y les dice aquí los dejo Pedro te doy las llaves del reino de los cielos lo que tú ates y lo que desates será atado y desatado en el reino de los cielos ahí te lo dejo eres cabeza de la iglesia ay ay a ver cómo le haces Jesús se fue dejó a Pedro cuántos papas tenemos cuántos sucesores de Pedro tenemos hasta nuestra fecha 266 mi hermano vamos a aquí está un Black Perry queriendo subir él 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 Ah, es que ese es el tema, es que es lo que se permita, o sea, lo que te acumule a ti. Señor, usted va a tener su tiempo, pero permítame, usted va a tener su tiempo, va a tener su tiempo de hablar, pero no es lo que usted se le dé la gana, usted va a demostrar que su iglesia es la histórica y la bíblica, eso es lo que va a demostrar usted. Para tener los dos de carga de la prueba, entonces, usted no va a venir a decir, este es el primer momento, no, aquí, usted y yo, usted y yo, ahora, muestre que su iglesia, bueno, primero, ¿cómo se llama su iglesia? O sea, este, si puede poner la cámara, le escuchamos cómo se llama su iglesia, presente su iglesia y muestre que su iglesia es la fundada por Jesús. Yo le voy a mostrar, yo le voy a mostrar que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo. Señor, señor, ¿cómo se llama su denominación? Y luego muestre su denominación en la Biblia y en la historia, pero primero usted tiene, usted tiene que mostrar, que decir el nombre de su denominación. Encienda su micrófono, díganos cómo se llama su denominación y pues muestre en la Biblia y en la historia. Ok, este, buenas noches, miren, yo no tengo denominación como tal, he estudiado un poco la Biblia y con la ayuda de Dios, si me lo permiten, voy a aclarar ese punto que yo dije que la iglesia católica de ninguna manera y no nomás la iglesia católica. No, 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 no. Responde la pregunta que te hicieron. Permítame, mi hermano, permítame. No, 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 responde. Es lo que les digo, es que ese es el problema, si no se acomoda el tema. Responde. Permítame, mi hermano, permítame. Black Charro, usted me va a decir cómo se llama su denominación y yo le voy a decir, mi iglesia se llama iglesia católica. Mi iglesia concede en Roma Mi iglesia está en la Biblia Yo no tengo denominación No, 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 no me venga con cuenta No, yo no, no ¿Por qué? Si no tengo denominación, ¿no puedo participar? Usted es evangélico Le da vergüenza No, 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 no Es que es bien sencillo, miren Vámonos a Hechos 321 Que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza A ver, le cuesta mucho Le da vergüenza Dice aquí en el desierto ¿Dónde puedo hablar? Sí, sí, pero no Dicen Hechos 321 Sí, pero no sea mentiroso ¿Cuál es su iglesia? Que no le dé vergüenza Decir cómo se llama su iglesia La mía se llama Iglesia Católica Apostólica Con sede en Roma Y yo lo voy a demostrar bíblicamente Históricamente Pero usted Pero usted no quiere decir Cómo se llama su denominación Y no es No se trata de eso Usted va a hablar de su denominación Y luego ataque la Iglesia Católica Yo voy a hablar de mi Iglesia Y luego voy a refutar lo que usted diga Pero usted no me diga Yo era católico y ya no lo soy Yo era católico y ya no lo soy No tengo denominación ¿Y a cuál va? No, ahorita no me congrego No va a... Sí, yo era católico Y no tengo congregación Ah, entiendes al diablo Y en Hechos 321 Dice que aquí en el desierto Es necesario que a los cielos reciban Hablando de Jesucristo Hasta los tiempos de la restauración Que habló Dios por boca de los santos profetas Es decir Que va a haber una restauración de la Iglesia La Iglesia Primitiva no tuvo continuidad En ningún momento tuvo continuidad Porque también dice Que aún nos puso primeramente Dios en su Iglesia En la Iglesia de Dios Apóstoles Luego profetas Luego maestros Luego los que enseñan Sí Esa es la Iglesia de Jesucristo La que está representada por apóstoles A quienes dejó su autoridad A los que envió a predicar Y ahorita actualmente Ninguna denominación No nomás la Iglesia Católica Que quede claro Ninguna denominación Está en ese rubro de restauración ¿Por qué? Porque para que sea restaurada Precisamente debe haber un apóstol Precisamente debe haber Porque así lo dice la Escritura Que el Señor puso apóstoles en su Iglesia No puso predicadores, pastores, pastores No puso papas No puso apóstoles Dice la Escritura Tengan no los hombres Por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios ¿Quiénes son los servidores de Cristo? ¿Y quiénes son los administradores de los misterios de Dios? Los apóstoles No hay otro Simple y sencillamente La Iglesia de Jesucristo Son los apóstoles primeramente Esa era mi participación Eso era todo lo que quería decir Y nada más Bien, lo que usted dice Pues no tiene sustento Yo ya mostré No quiero mostrar Lo que es La El El Libro de historia del cristianismo Donde se muestra la sucesión Ya mostré el diccionario Bíblico Evangélico Holman Donde habla de la sucesión Cuando usted dice Que la Iglesia No tuvo continuidad Usted le está diciendo Mentiroso a Jesús Porque dice Jesús Vayan por todo el mundo Y hagan que todos sean mis discípulos Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Y es aquí que yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin De la historia Todos los días Entonces Si usted está diciendo Que no Que la Iglesia Se corrompe Y que no tiene continuidad Entonces Usted está diciendo Que Jesús Mintió En sus promesas Ahora Apague su micrófono Por favor Ahora Dice Él no puso Papa ¿Qué es un Papa? Es un Padre en la fe Es un Padre espiritual El que nos engendra Por el Evangelio Vamos a ver Lo que dice La Palabra de Dios Vamos a Vamos a verlo Y luego Vamos a Vamos a Continuar Con los puntos Que usted tocó Y que Pues espero No se me olvide Primero Tenemos que saber Que el que nos Instruye En la fe Ese es un Padre Espíritu Espiritual Vamos a ver Lo que dice Primera de Corintios 4 15 Dice A ver Como lo dice Primera de Corintios Capítulo 4 Versículo 15 Dice 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 Pues aunque hayan tenido 10 mil Pedagogos en Cristo No han tenido muchos padres He sido yo Quien por el Evangelio Los he engendrado Primera de Corintios 4 15 Ok Vamos a Vamos Vemos Que el que Enseña Es Un Padre En la fe Por el Evangelio Ahora veamos Lo que dice Primera de Pedro Primera de Pedro 5 13 Donde dice Pedro Saluda A Marco Mi hijo Era hijo San Marcos No Era hijo En la fe Dice Lo saluda La que está en Babilonia Elegida como vosotros Así como mi hijo Marcos Era hijo Este Carnal No Era hijo En la fe Lo mismo Que pasa Con Con Timoteo Entonces Usted tiene que saber Bueno Lo escucho Porque usted quería hacer una acotación Si claro Quien está hablando En Primera de Corintios La que citaste Un apóstol No está hablando un papa San Pedro Es un apóstol Elegido por Jesucristo Y fíjate Y era cuando Jesucristo Ya ni siquiera estaba en el mundo Entonces A él A ese apóstol Llamado Pablo Le reveló su doctrina Y él Pablo Apóstol de Jesucristo Lo dicen sus cartas Apóstol No papa Él trae la autoridad Él trae la autoridad Y es enviado por Cristo Vamos a ver Quien lo envía Y vamos a ver Quien le enseña Vamos a ver Quien lo envía Pero dejen Apague su micrófono No Vamos a ver Quien lo envía Y vamos a ver Quien le enseña Usted dice Que fue revelado Primero Usted tiene que saber Que San Pablo De donde tomaba las fuentes Usted dice Es que Lo que él enseñó Fue revelado Él Utilizaba La 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 asunción de Moisés Él lo utilizaba Él utilizó Escritos De 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 ¿Cómo se llama? De escritores paganos Menander Arato Y Epiménides De allí Tomó Fuentes Él Y que eso Él lo puso En la Biblia Menander Arato Y Epiménides Esas eran fuentes El apocalipsis La asunción La asunción De Moisés Esa es una fuente Revelada Por el Espíritu Santo No Porque él era un hombre Cosmopolita Ahora Le voy a Le voy a leer De donde San Pablo De donde San Pablo Vamos a ver Recibe Esa Recibe Instrucción Vamos a ver Hechos 9 Vamos a ver Dice Dice Sucedió que yendo de camino Cuando estaba cerca De Damasco De repente Le rodeó una luz Venida del cielo Cayó en tierra Y una Oye una voz Que le decía Saulo Saulo Porque me persigue Él respondió Quien eres señor Y él Y él Yo soy Jesús A quien tú persigues Pero levántate Entra en la ciudad Y allí Se te dirá Lo que debes Hacer Entonces Vemos Que Jesús Le dice Yo soy Jesús A quien tú persigues ¿Por qué no le dijo Mira Esto vas a hacer No Jesús Entra A la ciudad Y allí Hay hombres Que te van A decir Lo que tienes Que hacer Entonces ¿Por qué no le dijo Jesús No Si fue revelado No Allá anda Sometete A esos Que yo he dejado Allá Sometete Ahora Si usted ve Lo que dice A Hechos 13 Vamos a ver Lo que dice Hechos 13 Mientras estaban Celebrando El culto Del Señor La Eucaristía Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Sepárenme A Bernabé Y a Saulo Para la obra Que los he llamado Entonces De haber ayunado Y orado Les impusieron Las manos Les impusieron Las manos Y los envían Veamos Lo que dice Galatas Capítulo 2 Versículo 1 Veamos Y hay que Saber Lo que dice Luego Dice Al cabo De 14 años Subí nuevamente A Jerusalén Con Bernabé Llevando conmigo También a Tito Subí movido Por una revelación Y yo les expuse El evangelio Que yo predico Entre los gentiles Dice Tomando aparte A los notables Para saber Si yo Corría O había corrido En vano ¿Qué significa eso? Les expuse El evangelio Que yo predico Entre los gentiles Para ver si corría O había corrido En vano ¿Qué significa? Que él llegó Y les dijo Esto 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 Es lo que yo predico Estoy bien O he corrido En vano Entonces Nosotros Tenemos Que Que saber Ahora Le voy a decir Unos dicen Sí Pero es que Pedro Es que Pedro Simulaba Con los judaizantes Pregunto ¿Quién judaizaba? ¿Pedro O Pablo ¿Quién circuncidó? Pablo Circuncidó A Tito Pablo Lo circuncida Pedro Circuncidó No Entonces Allí Nosotros Podemos ver Ah bueno Usted dice ¿Por qué Él puso Profetas Pastores Y maestros? Dice Apóstoles Profetas Pastores Y maestros Creo que dijo El que sucede En el cargo A un Apóstol ¿Quién es? Se lo voy a mostrar Se lo voy a mostrar Ah Se lo voy a mostrar Acá en la Biblia Reina Valera Interlineal Vamos a ver Hechos Uno Veinte Vamos a ver ¿Quién sucede A un Apóstol? Vamos a ver Dice Dice Porque está escrito En el libro De los salmos Sea hecha desierta Su habitación Y no haya quien Habite en ella Pero otro Ocupe su Obispado ¿A quién? En otras Dice su cargo Pero le voy a mostrar En el griego Que ahí dice Su Episcopado ¿En lugar de quién? De un apóstol Que era Judas Lo ocupa Un Obispo Vamos a ver Vamos a ver Que otro ocupe Su Y se lo voy a mostrar Que otro ocupe Su Obispado Acá Dice su Obispado Veamos En el griego Dice Episcopo Episcopo Que significa Obispo Entonces Eso está En Hechos 1 20 En Hechos 1 20 Entonces Ellos son Los encargados Además Quienes son Los maestros Magister El que Enseña Porque Hay un Cuerpo De Personas Que enseñan ¿Qué significa Cátedra? Bueno Ya puedo hablar ¿Qué significa Cátedra? Cátedra No significa No significa Enseñanza No sé Si usted Sabía ¿Qué es Una cátedra? ¿Puedo hablar Ya? Sí Pero contésteme ¿Sabe usted Que es una cátedra? No ¿No es una enseñanza Entonces? No Ah ok Cátedra Es silla Cátedra Es silla De donde Se enseña ¿Ya puedo Ya puedo hablar? Entonces Permítame ¿Por qué se llama Cátedra? Ay Dios mío ¿Por qué se llama Se lo voy a mostrar Yo se lo voy a mostrar Es que Es que Es que Hablas O si hablas Para que usted Aprenda A ver Es que No, no, no Es que Para que usted Aprenda Le voy a mostrar Que era Una cátedra Entonces Vamos por partes Usted Yo le estoy Demostrando Porque usted Habló de Profetas Pastores Claro Yo te voy a demostrar Que no es Por sucesión ¿Cómo? No es por sucesión Bíblicamente No No es No es por sucesión Es por elección Es bíblicamente Bíblicamente Vámonos A Jeremías 1.5 Jeremías 1.5 Se lo voy a mostrar O sea Si yo estoy mal Corrígeme Pero con la Biblia Se lo voy a mostrar Si yo estoy mal Corrígeme Pero con la Biblia Jeremías Estamos hablando De la Antigua Jeremías 1.5 Jeremías 1.5 Y luego También lo vamos a ver También en el tiempo De la gracia Porque Él los eligió No son por sucesión Los hombres de Dios Son elegidos Por Dios Señor Le voy a mostrar Acá lo que es Una cátedra Bueno Esta era la cátedra La cátedra de Moisés Para que usted vea Es que el problema Señor Esta es una cátedra Cátedra Es la cátedra De Ok Vamos a hablar De Jeremías 1.5 Permítame 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 Entonces Este es Este es el punto Cátedra Es silla de enseñanza De el maestro Enseñanza De el maestro Este es el punto Porque se llama Cátedral A una A una estructura Es que no estamos Hablando de una catedral Señor Señor Es que estamos hablando De la elección De los hombres de Dios Señor Señor Estamos hablando De la elección De los hombres de Dios Si entiende Si entiende Que yo Que usted habló De los maestros Usted habló De los maestros Yo le estoy mostrando Quienes eran Los maestros Eran los que enseñaban Los obispos Por eso Una Una parroquia Hace diferencia De una catedral En que la catedral Está la catedra Del obispo Que es la silla De donde Se da enseñanza Ahora Hábleme usted De Jeremías Bueno mira Lo que yo quiero hablar Es solamente Bien sencillo Los hombres de Dios Son elegidos Por Dios Si Son por el elegidos No tienen sucesión No hay sucesión Bíblicamente No se le escucha Bíblicamente No hay sucesión Bíblicamente No existe Y para poner un ejemplo De como Dios Elige a sus siervos Aquí lo dice Jeremías 1 5 Antes de que te formase En el vientre Te conocí Y antes de que nacieses Te santifiqué Te di por profeta A las naciones Entonces Es decir Ellos ya están elegidos Desde antes De la fundación Del mundo No necesitan Entrar a un conclave Ellos ya están elegidos Están santificados Ellos Ellos no necesitan Que nadie los santifique Porque ya Ya están dados Por Dios A las naciones Ahora El otro punto Que usted decía Que usted decía De que Pablo Aprendió de hombres Que fue Y que Pablo Tuvo que aprender De hombres En Gálatas 1 11 Dice así Mas os digo A saber hermanos Que el evangelio Anunciado por mí No lo sé Según hombre Pues yo Ni lo recibí Ni lo aprendí De hombre alguno Sino que por revelación De Jesucristo Es la revelación De Jesucristo A sus siervos A sus apóstoles Él habla Con sus siervos Él habla Con sus apóstoles Ellos son Los administradores De los misterios De Dios No habla Con los papas No habla Con los pastores No habla Con ningún tipo De persona De persona Por eso Y está demostrado Si nos vamos Un poquito Al antiguo Al antiguo testamento No más para poner Un ejemplo Cuando Ezequías Va a morir Le dice Dios A Isaías Ve dile a Ezequías Que prepare su casa Porque ciertamente Va a morir Dios pudo haber hablado Directamente con Ezequías Sin embargo Respeta que tiene A su A su A su siervo Este Isaías Y lo manda Isaías va y le dice Que prepare su Que prepare su casa Porque va a morir Ok Entonces Dios habla Con sus siervos A ver Es que mira Es que Es que el tema Es bien sencillo Dios habla Con sus siervos Con los que Él elige Con los que Él pone Con los que Él pone Bíblicamente Y para que haya Salvación en este mundo Tiene que haber Un siervo de Dios Tiene que haber Un siervo Estuvo Noé Y hubo salvación Estuvo José En Egipto Y hubo salvación Estuvo Estuvo Isaías Cuando yo Con la mujer Con la mujer En el tiempo De hombre Y hubo salvación Ya 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 dijo su punto Lo que usted Está haciendo Es hablar De los profetas Cuando dice Jeremías Yo te elegí Desde el vientre Está hablándole A Jeremías Usted me está Hablando De profetas Lea lo que dice San Lucas Dieciséis Dieciséis Vamos a ver Lo que dice San Lucas Dieciséis Dieciséis Luego Vemos Que hay El don De profecía Lo que dice Primero de Corintios Doce Aspiren A todos los dones Principalmente El de profecía ¿Por qué? Porque dice Vamos a ver Lo que dice Acá San Lucas Dieciséis Dieciséis Vamos a ver Dice San Lucas Dieciséis Dieciséis Dice La ley Y los profetas Llegan Hasta Juan Por tanto Si la ley Y los profetas Llegan Hasta Juan Entonces No me venga A mí Con el cuento De que sí Porque Yo te preparé Desde antes Que nacieras Eso Eso Se lo dijo A Jeremías No se lo dijo A usted Ahora Dice usted Bíblicamente No somos Bíblicamente No hay Sucesión Veamos Lo que dice La palabra De Dios Y apague Su micrófono Por favor Lo que dice La palabra Lo que dice La palabra De Dios Y dice Alguien por ahí Es que están Hablando De cosas Diferentes No Mis puntos Yo los Sostengo Con citas Bíblicas Que no lo Entiendan Ese no es Problema Mío Ahora Nosotros Vemos Que dice Jesús Y enseñenles Todo lo que Yo les he Mandado Y yo Estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Entonces Esos doce No iban A morir Me permite Esos doce Eso Eso doce Por favor Apague su micrófono No iban a morir Es que estás preguntando Señor Señor Entonces Para que haya Para que haya Tradición Para que la iglesia Este Desde que Cristo La instituye Hasta que Cristo Se la viene a llevar Necesariamente Tenía que haber Sucesión ¿Por qué? Porque Esas personas Iban a morir Y la iglesia Tenía que tener Una enseñanza Continua En todas Las épocas Que usted me venga Sí Sí Porque allá Estuvo José Y hubo salvación Ah, sí Ah, sí José Era el salvación No, 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 no Entonces Entonces Nosotros Nosotros Yo le estoy dando Respuesta Nosotros Podemos ver De que Para que haya Para que la iglesia Se perpetúe En las épocas Y yo estaré Con ustedes Todos los días No dice Como dice usted Que la iglesia No tuvo Continuidad Usted le está diciendo Mentiroso A Jesús No lo digo yo Lo dice la Biblia Jesús es mentiroso Entonces No lo digo yo Lo dice la Biblia Me dejas leer No, señor Eso lo dice usted Entonces Usted dice Usted dice Usted dice Usted dice Que Jesús Miente Porque él dijo Yo estaré con ustedes Con su iglesia Todos los días Usted dice Que no tuvo Continuidad Entonces está diciendo Que Jesús mintió Vamos a ver Lo que dice Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo Es que no más Quieres hablar tú Vamos a Vamos a Vamos a ver Porque Primera de Timoteo Acá está Segunda de Timoteo 2 2 Dice Dice Pues tú Pues tú hijo Mío Pantente fuerte En la gracia De Cristo Jesús Y cuanto me has Oído en presencia De muchos testigos Dice Dice San Pablo A Timoteo Tú me has Oído en presencia De muchos testigos Dice Confía A otros Hombres Fieles Dice Que sean Capaces De instruir A otros Hombres Fieles Entonces Eso se va Transmitiendo Y así De generación En generación Ahora Que usted No lo quiera Aceptar Yo le voy a Mostrar Lo que es La sucesión Yo ya lo mostré Aquí está En un libro Protestante Aquí vemos San Lino En el año 54 al 68 Papa San Anacleto 68 69 San Clemente Romano Del 81 Al 96 En ese tiempo Se escribe Juan Se escribe El Apocalipsis Usted lo demuestra Con la vida Se me da su oportunidad Acá cuando Cuando está Aquí podemos ver Lo que es La sucesión Aquí están Los 32 Papas Antes De Constantino Esos son Los 32 Papas Entonces Que usted Me venga Con sus cuentos No, no Es que no me das Oportunidad Y le estás llamando Un mentiroso Que se me venga Con sus Leyendas negras A decir Que la iglesia No tuvo Contitud Que la iglesia No tuvo Ya va a hablar Que la iglesia No tuvo Continuidad Eso es Anticristiano Es Anticristiano Es antivílico Bíblico Entonces Sus cuentos Que por allá Dijo No, es que Él los elige Ahora Lo que usted Dice Yo le invito A estudiar Le invito A estudiar Para que Conozca Para que Conozca O dígame Una cosa ¿De dónde Sacó San Pablo Lo que dice En 2 Timoteo 3 7 8 Los nombres Es que No me dejas Hablar O sea Quieres Preguntar Y respuestas Pero no me has Chanza de hablar Mira Tú dijiste Que Pablo Porque me viene Con cuentos No, no te estoy Mimiendo Gálatas ¿Me puedes leer Lo que dice Gálatas 1 11? Vamos a leerlo Vamos a ver Dice Como lo tenemos Dicho Del 9 También 1 11 También Ahora lo repito Si alguno Anuncia un evangelio Distinto Del que han recibido Sea Anatema Pero busco Yo Dice Ahora El favor De los hombres O el de Dios O es que Intento agradar A los hombres Y todavía Tratar de agradar A los hombres Ya no sería Siervo de Cristo Porque Les Hago saber Hermanos Que el evangelio Anunciado por mí No es de orden Humano Pues yo no lo recibí Ni aprendí De ninguno Sino por revelación De Jesucristo Yo le pague Yo le pague Ahí está Comprobado Que Pablo Perdón Espérame Déjame hablar Deme permiso Ahí está comprobado Que Pablo No lo recibió Por revelación De Jesucristo No lo recibió Hombre alguno Bueno Podríamos leer Que dice Hechos 321 Vamos a leer Y luego Yo le voy a responder Hechos 321 Dice Dice Arrepiéntanse cada uno Y conviértese Para que sus pecados Sean perdonados A fin de que el Señor Venga a tiempo El tiempo De la consolación Y envíe al Cristo Que ha sido destinado Dice A Jesús A quien debe rechazar El cielo Hasta el tiempo De la restauración Universal Por la que Dios Habló Por boca De sus profetas Ahí está En la gracia Está hablando Que va a haber Una restauración Y si estamos diciendo Que no hay restauración Estamos llamando mentiroso A los apóstoles De a Jesucristo Está llamando Entonces No soy yo El que llama mentiroso A Jesucristo Ni a los apóstoles Es usted Es usted Escuche A ver Señor Martín Si yo le doy a usted A ver Señor Martín A ver Vamos a suponer Vamos a suponer Escúche lo que dice Espéreme Es que habla de restauración Habla de restauración Señor Escuche esto Y entiéndalo Arrepiéntanse pues Y conviértanse Para que sus pecados Sean borrados A fin De que Del Señor Venga El tiempo De la consolación Y envíe a Cristo Que se había destinado A Jesús A quien debe retener El cielo Hasta el tiempo De la restauración ¿Qué significa? Restauración ¿Dónde está Jesús? A ver Jesús subió A quien de cierto En el que los cielos reciban ¿Dónde está Jesús? Jesús está arriba En los cielos Con su padre En el cielo Y cuando él venga Dice Hasta los tiempos De la restauración Señor Viene por segunda vez A él O le está llamando A los tiempos No dice restauración Óigame Si dice restauración Bueno mira Si dice restauración ¿Verdad? Señor Escuche Martín Bueno Es que mira No es que yo quiera Que tú estés de acuerdo Con mi idea Ni yo con la tuya A ver Por eso A ver Vamos a ver esto Yo solamente quería Que leyeras el texto Ahora Sí Escuche Escuche bien Pero ¿Por qué me apagas Con el trófono? Jesús Porque quiero que Escuche Usted se queda Martín Era mi oportunidad De hablar Me estás cortando Pero tiene que Escuchar Lo que dice Dame la oportunidad Martín No crees en eso Está bien Martín Martín Si no crees Está bien Óigame Después va a hablar Solo que quiero Que usted Entienda No Martín Es que quieres que entienda Tu concepto Jesús Jesús No Jesús Va a venir Por segunda vez O va a venir Tres veces Vuelvo a repetirte Es que Él Ahí dice Restauración Ya eso es lo que No te conviene hablar A ti ya Hablar una restauración Es que se va a restaurar La iglesia No se No puede Venir Si su iglesia No está restaurada Si su iglesia No está restaurada ¿Por qué iglesia Se va a venir? Cuando Cuando venga Jesús Si tú me vas A restaurar a mí Una silla Si tú me vas A restaurar una silla Fíjate bien Te voy a poner un ejemplo Es una silla Que a lo mejor Ha pasado por generaciones Por tu familia Y tú me dices Oye Restaurame la silla Yo te digo Que vienes por ella Dentro de 15 días Yo te entrego Yo te entrego una silla Más moderna Que da masajes Y mucho más Tú me la aceptarías Martín Tú me la aceptarías Martín Tú me aceptarías Esa silla No está hablando Cuando venga Su iglesia Debe estar restaurada Martín No tienes que estar De acuerdo conmigo Ni yo contigo Es una plática Oiga Martín ¿Cuántas veces Va a venir Jesús? ¿Habla restauración Sí o no? Sí dice Ok ¿Cuántas veces Va a venir Jesús? Viene Viene por segunda vez Su iglesia Tiene que estar restaurada Como él la dejó ¿Va a venir dos O tres? O sea Cuando vengas Restaurar Va a ser su segunda No, no Él no va a restaurar Falta una No, no Él no va a restaurar Falta Para eso tendrías que leer Falta una Dice que habló Por boca de los santos profetas Él no va a restaurar Jesucristo no viene a restaurar Él ya viene por su iglesia ¿Cómo? Jesucristo en su segunda venida Va a venir por su iglesia Él no viene a restaurarla Va a mandar Entonces Es que estamos hablando de hechos Por eso Es que tú me dices Estamos hablando Yo te digo Mira Yo te digo De una restauración Para el libro de los hechos Óigame Para el libro de los hechos Ya había venido por primera vez ¿Sí? ¿Sí ya había venido Jesús por primera vez? Sí, ya había venido Martín Mira Yo te demostré Ahora Que habla de una restauración De la iglesia Cuando venga Jesús ¿Va a ser por segunda vez? Sí, por segunda vez Nada más Jesús Digo tú Martín Entonces ¿Qué es su segunda venida? Sí Para cuando él venga ¿Qué es su segunda venida? Va a mandar a restaurar a su iglesia ¿A qué viene? Se va a restaurar No, él manda Él no necesita ya venir Solamente por segunda vez Ya por su iglesia Mira Bueno, mira Escúchelo Ok Mira, ese es un tema Ese es un Mira Martín Vamos a hacer algo ¿Me das oportunidad? Ok, por ahí mira Vamos a hacer algo Yo quería demostrar Y te doy las gracias Por darme la oportunidad de demostrar Mira Martín Vamos a hacer algo Porque es bien importante esto Lo voy a leer Hablamos de la Martín Dice Arrepiéntanse pues Y conviértanse Tenemos que estar convertidos Arrepiéntanse y conviértanse Para que sus pecados sean borrados Hechos 3 A fin de que A fin de que del Señor Venga el tiempo de la consolación Y envíe al Cristo Que se había sido destinado a Jesús A quien debe detener A quien debe retener el cielo Hasta el tiempo de la restauración universal Que Dios habló por boca de sus santos Restauración Entonces Entonces Señor Dice que hasta ese tiempo ¿Dónde está la restauración ahorita Martín de la iglesia? ¿Hay un apóstol? Martín Hasta ese tiempo Martín Martín Hasta ese tiempo Contézame Martín ¿Hay apóstoles? No hay peor ciego No Martín ¿Hay apóstoles? No hay peor ciego Martín ¿Hay o no hay? ¿Nos puedes contestar? Si hay Los apóstoles Los apóstoles Son los conviados Sí ¿Cómo? Sí Martín Los apóstoles Son los conviados Los apóstoles ¿Hay apóstoles en tu iglesia? Son Martín ¿Hay apóstoles? Pues los Los sucesores No, no, Martín ¿Hay apóstoles en tu iglesia? No, no ¿Hay apóstoles en tu iglesia? Señor No, no más Sí o no Los sucesores No más Sí o no Los sucesores No Martín Sí o no Los sucesores Señor Con una persona Con una persona Con una persona No pensante E ignorante Con una persona No pensante E ignorante No se puede Aquí mis hermanos Sabemos Que hay Que Jesús Viene por su segunda vez Dice A quien debe retener el cielo A Jesús A quien debe retener el cielo Hasta el tiempo De la De la restauración Restauración Universal Que Dios habló Por boca de sus santos profetas Entonces El cielo lo retiene Hasta ese tiempo Ese tiempo ¿Cuál es? La segunda venida Pero realmente No podemos Realmente No podemos Nosotros Con personas No pensantes Que niegan Él dice Que la Porque dice Restauración Así le llama A la segunda venida De nuestro Señor Jesucristo A quien el cielo Va a retener Dice Pero ¿Cómo podemos Si le estamos mostrando Con la Biblia Que los sucesores De los apóstoles Son los obispos Ya se lo mostramos En el texto original Entonces Con personas Que dicen No es que no hay sucesión Se lo mostramos Y no lo acepta Se lo muestro En el En el En el libro Historia del cristianismo Y no lo acepta Entonces No podemos Pues este No podemos perder el tiempo Con personas No pensantes ¿Verdad? La Biblia La Biblia ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.